Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Unraid Stories. Bueno, la verdad es que hacía tiempo, hacía bastante tiempo que no hacíamos un podcast y este podcast es un podcast un poquito especial porque tenemos un par de anuncios que hacer de cara a la comunidad. Estamos haciendo un poquito de trabajo entre bambalinas y queremos compartir con vosotros un par de proyectos que van a ver la luz muy en breve y, bueno, nos gustaría compartirlo con todos vosotros. Yo soy Carpe Diem y presento este podcast. Conmigo se encuentran hoy Ezra. Saluda, Ezra. Muy buenas noches, tardes, días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Muy buenas, Ezra. También está con nosotros el incombustible Eugenie. Eugenie, por favor, saluda. Bueno, pues lo típico, buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de cuando oigáis este audio y es un placer volver a estar en esta mesa redonda. El placer siempre es nuestro, Eugenie. Y hoy tenemos también a McLaren con nosotros. Manuel, por favor, saluda. Muy buenas tardes, noches, días. Y la verdad que sí, hacía tiempo ya que no estaba aquí. En los últimos podcasts no pude estar. Así que nada, me alegro de volver. Bueno, nosotros estamos encantados de que hayas podido estar hoy con nosotros, Manuel. Y hoy, haciendo el completo, creo que es la primera vez que estamos todos, tenemos también a Jonathan con nosotros. Saluda, Jonathan. Hola, buenas. Gracias por invitarme. Encantado de tenerte con nosotros. Pues tenemos lleno, tenemos completo los cinco administradores de la comunidad. Todos juntos, por primera vez, creo. Es el primer podcast que estamos todos. Y, bueno, para celebrar esta vez tan especial, pues esto, vamos al lío, si os parece. ¿Os parece, chicos? Perfecto. Vamos para adelante. Perfecto. Muy bien. Pues tenemos un par de temas importantes que tratar. ¿Vale? Y el primero, pues tiene relación con la última versión de Unraised, la 6.11. La 6.11 ha traído bastantes cositas interesantes y muchas mejoras, sobre todo actualización de paquetes, entre otras. Pero, y siempre hay un pero, hay una cosa en concreto que ha supuesto un, no voy a decir problema, pero sí que ha sido un revés a la comunidad y que mucha gente, no es que se haya quejado, pero lo ha comentado. Se pierde la compatibilidad con el famoso paquete de NerdPack, NerdTools, ¿no? Este paquete lleva con Unraised desde hace mucho tiempo y permite la instalación simple y muy rápida de múltiples paquetes de software, como pueden ser Screen, como puede ser BIM, ZSH, etcétera, ¿no? Y esto, pues desgraciadamente, deja de ser compatible con la 6.11. Es una cosa que ya se sabía, se había anunciado, era conocida, pero bueno, ya está aquí y es lo que ha pasado. Pues hemos perdido la compatibilidad y la capacidad de instalar los paquetes mediante este plugin. No es algo tremendamente grave porque se puede seguir haciendo de forma manual. Basta con ir a un repositorio donde se encuentren los paquetes que queremos instalar, descargarlos y subirlos a la carpeta barra boot, barra extra y automáticamente al iniciarse en RAID estos paquetes se instalarán. Pero hemos perdido, o sea, hay que hacerlo de forma manual, hemos perdido el instalador que teníamos en la UI con el plugin. Y bueno, pues esto ha supuesto un problema para mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que nos ha comentado esto y que incluso yo sé de gente que de momento no ha actualizado todavía la 6.11 precisamente para no perder la compatibilidad con este plugin. Sí, sí, es cierto, es cierto. Una de las partes que hemos calificado o que estamos calificando de negativa es la pérdida de ciertas prestaciones, en este caso en un plugin, como es el anterior, la versión que ha dejado de ser compatible con la 6.11, que es el Netpack. ¿Vale? Es que esa facilidad de uso a nivel de usuario, de facilitarte un entorno amigable para instalar diferentes aplicaciones, pues se ha perdido. Se ha perdido básicamente por dos razones. Una, porque a nivel de un RAID se ha incluido en el propio sistema operativo también alguna opción que ya viene preinstalada con la versión 6.11. Y por otro lado, que el mantenedor y desarrollador del Netpack, pues tomó una decisión salomónica hace unas semanas atrás, que hizo público en los foros de un RAID, mediante el cual este comunicado, pues hacía referencia a que la última compatibilidad de su producto, de su plugin, pues terminaba con la 6.10.3, ¿vale? A la serie 6.10. Y bueno, pues ya tenemos publicada la 6.11 y todo, y que tenemos, podemos explicar muchas bondades, pero también uno de los motivos que nos tenemos aquí, que nos encontramos todos, pues es también para hablar un poquito de esa pérdida del Netpack, pero también hay una parte positiva que iremos desarrollando durante el audio de hoy, que no dejan de ser buenas noticias para la comunidad. Exactamente, exactamente. Bueno, pues las noticias que tenemos que dar, pues voy a dejar a los dos desarrolladores que tenemos aquí con nosotros, voy a dejar que os expliquen un poquito, porque ante esta pérdida de este paquete de instalación, pues hemos decidido y por qué depender de que lo mantengan actualizado o de hacerlo manualmente si podemos meter base a nosotros, ¿no? Así que dos compañeros, McLaren y Jonathan, se han puesto manos a la obra y tenemos ya prácticamente listo para publicar, pues una versión, una versión de la comunidad de este paquete, que ya no se llama Netpack, ¿verdad, Manuel? Correcto, señor Carpe. A partir de ahora se va a llamar NetTools. Muy bien, y exactamente, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿En qué consiste este paquete nuevo, este plugin nuevo? Bueno, a ver, vamos a empezar un poco por el principio. El principio fue que Jonathan le gustaba bastante el plugin de Netpack, con el tema de haberse perdido en la 6.11, decidió de adaptarlo un poco para que funcionase. Entonces, una vez que él cogió el plugin y empezó a desarrollarlo y demás, yo le dije que le podía echar una mano, empezamos a verlo entre los dos y después de haberle dedicado a él prácticamente casi una semana, detectamos que tenía bastantes fallos y también que había bastantes cosas desactualizadas, con un código de PHP muy antiguo. También había cosas que no coincidían del todo con las actualizaciones en otros plugins que estaban ya en la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue, nos reunimos Jonathan y yo, antes de seguir modificando lo que ya había, porque la verdad es que yo, sinceramente, llegamos a un punto en el que si solamente queríamos actualizar los paquetes, pues bueno, vale, íbamos a tener un plugin medio funcional, con paquetes actualizados, pero que no iba a ir del todo bien. Aparte que había algunos detalles en el plugin que no nos terminaba de gustar. Entonces, lo que decidimos fue, básicamente, desarrollar uno de nuevo, que en un principio se iba a hacer en Python, pero detectamos otros problemas, otros problemas por la parte gráfica. Entonces, lo que al final, después de estudiarlo, decidimos fue cambiarle el nombre por el hecho de no arrastrar compatibilidad por el tema de los problemas que íbamos a tener a las actualizaciones, porque al final es un plugin, como he comentado, que estaba ya muy, muy desactualizado. Se ve que ya el desarrollador llevaba bastante tiempo sin hacer nada. En cuanto al código, los paquetes, pues bueno, medianamente estaban actualizados. Con lo cual, pues eso, decidimos cambiar el nombre, decidimos cambiarlo todo, y sobre todo, lleva bastante desarrollo interno, que ahí Jonathan es el que, la verdad, se ha pegado un curro bastante importante. Y otra de las cosas que decidimos Jonathan y yo, era, que creo que esto va a ser algo nuevo incluso para vosotros, porque creo que no lo hemos llegado ni a comentar siquiera internamente, pero una de las cosas que llegamos a ver, es que en una de las reuniones que tuvimos Jonathan y yo le dije, oye Jonathan, ¿por qué no aprovechamos, ya que un RAID en la 6.11 nos está dando la opción de que los paquetes que se pongan en boot extra se instalan solos? Digo, en vez de utilizar una ruta distinta, vamos a aprovechar ya la parte que nos ofrece el sistema y simplemente nosotros lo que hacemos, en vez de tener que desarrollar tanto código interno, lo ponemos ahí. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, mediante el plugin nuevo, es que todos los paquetes que tengamos listados, cuando los instalamos, aprovechamos ya el propio sistema que trae un RAID 6.11. Con lo cual también nos viene mucho mejor, porque el código es mucho más limpio, utilizamos parte del sistema, no tenemos que andar inventando nada nuevo, y aparte si mañana te falla el plugin, pues puedes tener los paquetes siempre en esa ruta, siempre los vas a poder aprovechar. Entonces bueno, en principio ya lo tenemos casi todo listo, la otra parte también muy visual que los usuarios se van a dar cuenta es a la hora de instalar y desinstalar paquetes, que la verdad que antes era bastante lioso, porque bueno, el instalar es fácil, tienes un check, lo marcas en la posición on y ya está. Pero para desinstalar la verdad que era un poco lioso, porque tenías que quitar el check y aparte tenías que marcar otro check que ponía un install para desinstalarlo. Entonces sinceramente no tenía mucho sentido. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente que en el mismo check, si lo tienes en on te lo instala, si lo pones en off te lo desinstalas, con lo cual es mucho más limpio, mucho más fácil para nuevos usuarios, que aunque es verdad que las herramientas que te aporta el plugin NERTools son un poco más avanzadas, son sobre todo herramientas para línea de comando, pero bueno, igual hay paquetes como pueden ser por ejemplo los de IPMI, a temas de mostrar información del sistema, etcétera, que igual algún usuario menos experimentado lo pueda necesitar. y bueno, nosotros lo que hacemos es simplemente ofrecerlo de forma mucho más fácil. Y bueno, a grandes rasgos un poco sería esto lo que ofrece el plugin nuevo. No sé si Jonathan quiere aportar algo más. Manuel ya dijo hace dos. Sí, básicamente eso, porque hicimos darle una continuidad y usar, delegarle gran parte de ese trabajo al mismo sistema operativo, que es como dijo Manuel, sobre todo en la parte de la reinstalación de los paquetes, cuando se reinicia el sistema, ya el plugin no trabaja en ese momento, o sea, trabaja solo al momento de instalar un paquete, que lo descarga y lo instala, y después si quieres desinstalarlo, igual, el plugin se encarga de quitarlo. Pero una vez que tú reinicias, al dejar los paquetes en la carpeta de boot extra, ya es el sistema operativo el que lo instala y hace toda esa gestión. Vale, o sea, si lo entiendo bien, básicamente el plugin que habéis desarrollado es una versión nueva del antiguo Nerd Pack modificada que indexa una serie de paquetes, de modo que mediante la GUI tú puedes seleccionar estos paquetes y mediante la opción de instalación lo que hace es que descarga ese paquete indexado y lo coloca en el directorio barra boot barra extra, que es el directorio que nos ofrece Unraid en la 6.11 para autoinstalación de los paquetes, de modo que cuando arranca el sistema operativo automáticamente esos paquetes se van a instalar. Y cuando decidimos desinstalarlo, lo que hace es retirarlo de ese directorio, ¿no? ¿Es correcto? Sí, correcto. Sí, lo que pasa que nosotros lo que hacemos también cuando instalamos un paquete es que para no tener que obligar al usuario a reiniciar la máquina en ese momento, aparte de descargarlo en la ruta de boot extra, también lo instalamos. Es decir, el plugin cuando tú le das a instalar lo que hace es descarga el paquete y lo instala. Y cuando le das a desinstalar lo que hace es que desinstala y borra el paquete de esa ruta. Entonces nosotros lo que digamos hemos hecho es, aparte de aliviar mucho el plugin en cuanto a temas de código porque le hemos quitado una parte que hacía antes que era descargarlo en una ruta específica y cada vez que reiniciaba el sistema lo tenía que lanzar un script para instalarlo. Esa parte en la que nosotros ahora mismo se la hemos delegado a un RAID porque hemos decidido que es un poco absurdo hacer el trabajo dos veces cuando ya el sistema te lo hace automáticamente. Y siempre, pues, lógicamente lo que sea automático va a funcionar mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hemos hecho simplemente es eso. El que tú quieres instalar un paquete le das a instalar, se descarga dicho paquete y lo instala en una primera instancia para que tú no tengas que reiniciar el equipo. Que en X día o durante ese día tienes que reiniciar el equipo por el motivo que sea. Pues, cuando se reinicia ya nosotros no hacemos nada en cuanto a instalación porque como lo metemos en la ruta donde nos ha dicho un RAID que se van a instalar los paquetes automáticamente pues se van a instalar solo. Vale. ¿Y de dónde tomáis o se toman estos paquetes? ¿De un repositorio o se indexan uno a uno manualmente o de dónde se sacan? No, los paquetes están en un repositorio nuestro. Es decir, los paquetes están en un repositorio en la cuenta de un RAID en GitHub. Y ahí hay paquetes hay paquetes que son bueno, paquetes oficiales son todos. Es decir, hay paquetes que son de la lo diré de la propia página web de Slackware que es sobre lo que se basa en un RAID y hay otros muchos paquetes que no están. Entonces, los paquetes que no están lo que hacemos es que los construimos nosotros y nosotros los subimos al repositorio nuestro. Vale, perfecto. Entonces, una de las cosas que queremos comentar a la comunidad es que este plugin de momento, o sea, ahora mismo si lo buscáis no lo vais a encontrar o quizás sí o quizás ya sí que esté. Pero lo que me refiero es que los paquetes que hay dentro no van a no van a ser igual todos los que había en la versión anterior. No obstante, lo que nosotros ofrecemos a la comunidad es que estamos a disposición para en caso de que la gente, haya gente que necesite un paquete concreto puede ponerse en contacto con nosotros y buscaremos la forma de que ese paquete se añada al repositorio, ¿verdad? Sí, bueno, actualmente el repositorio igual lo mismo que hemos hecho con el con el plugin de hacerlo de nuevo por los problemas de 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 código que tenía bastante antiguo lógicamente hemos aprovechado alguna parte por supuesto pero también hemos cambiado muchas cosas y bueno en futuras versiones cambiaremos posiblemente más cosas y siempre para intentar mejorarlo todo lo posible los paquetes ¿qué pasa? pues igualmente había muchísimos paquetes bastante desactualizados y lo que vamos lo que hemos decidido es pues básicamente poner un poco los los más importantes o los que más se suele usar ahora mismo para poner en marcha lo que es el plugin pero si algún usuario necesita algún paquete en concreto ahora mismo hasta que se publique oficialmente lo ideal sería que en el en el grupo que tenemos de de un Raides que no lo que no lo vayan solicitando o bueno o igual como a Carpe le gusta crear tantos grupos igual se puede crear un grupo nuevo que se llame petición de paquetes ¿no Carpe? o Nerd Tools lo de petición de paquetes suena suena mal suena mal que eso mejor lo evitamos ¿te gusta más Nerd Tools? Un Raid S Nerd Tools Ay, ay, ay eso te gusta más ¿no? Claro, claro no pues la verdad es que es un trabajazo el que el que os estáis pegando la verdad pero yo creo que es una edición que va a ser genial para para la comunidad para mí yo no sé otra gente pero yo la verdad es que el Nerd Pack el anterior Nerd Pack era quizás lo primero que me que me instalaba para ni siquiera por ejemplo para tener Python para tener ZSH que yo tengo ZSH siempre instalado en en mi Enray para Screen por ejemplo Work Backup hay tantos paquetes que que me que me parecen esenciales para tener para utilizar por SSH que la verdad es que la pérdida de de Nerd Pack era una pérdida importante y la verdad es que yo me quito el sombrero ante el trabajo que estáis haciendo porque en muy poquito tiempo habéis dado un empujón enorme a esto y la verdad es que tenemos una versión ya a punto de caramelo para para hacerla pública y que los usuarios todos los usuarios de Enray no solo la comunidad evidentemente puedan beneficiarse de este de este plugin que la verdad es que como se suele decir no se ha ido y ya lo he hecho de menos ¿no? Sin lugar a dudas sin lugar a dudas además hay que hay que mencionar que que el objetivo el objetivo que que nos hemos planteado ¿no? a nivel grupo en Telegram y además un objetivo importante y y a la vez reclamado por otros lados por parte de la comunidad y es y esos y esos reclamos que hemos oído muchas veces es que ciertos paquetes pues que los mantenedores valga la redundancia lo mantengan porque a la vista está que existen muchos paquetes de uso universal y que desgraciadamente pues que salen como churros hablando claro y luego no se mantiene ¿no? y es una pena pues ofrecer a la comunidad una herramienta que luego no se mantenga ¿vale? por tanto ese compromiso ese objetivo que que hemos que hemos adoptado nosotros el grupo de de Unriders de la comunidad de Telegram con respecto a actualizar una herramienta universal de uso universal para para usuarios avanzados o no tan avanzados que necesiten ciertas prestaciones del propio sistema operativo que de hecho no ofrezca pues creo que es un objetivo bueno que nos hemos marcado un listón bastante alto ¿no? pero el compromiso de este grupo siempre ha sido siempre ha sido muy alto a todos los niveles siempre nos hemos planteado objetivos importantes y este no podía ser menos y que gracias que gracias que como muy dices Jorge que tenemos tenemos pues a Manuel a McLaren y tenemos a Jonathan que que han dado ese paso al frente y han dicho recogemos esas reclamaciones de la comunidad de Unright con respecto a la a la pena de perder una herramienta una una esa navaja subiza que que es en este caso que llamamos ya oficialmente Nertools y que y que vamos a mantener y que vamos a mantener y que vamos a mantener en en el preciso momento como como hacías referencia hace pocos segundos que si en la medida de lo posible existe alguna necesidad en la comunidad ya no solo en el grupo sino en la comunidad porque no olvidemos que este este plugin va a estar a una vez que se oficialice va a tener un soporte desde los propios foros porque así lo marcan así lo marcan las directrices de Unright una vez que publicas haces público un plugin abres un un canal de comunicación con la comunidad y ese canal de comunicación no nos engañemos seguramente llegarán peticiones y en función de esas peticiones y en función de la posibilidad que tengamos de adaptar esas nuevas partes de ese Nertools al uso diario pues iremos manteniendo iremos manteniendo iremos desarrollando por lo tanto no olvidemos que ese objetivo no acaba con la simple publicación sino que existe y existirá un trabajo un trabajo en ese backstage del grupo que es el mantener vivo este trabajo y aquí realmente seguramente está y estará el éxito de Nertools ya no solo en el trabajazo que ha habido con respecto a la puesta en marcha desarrollo y próxima publicación sino en la tarea que seguramente será complicada que tenemos por delante que es el mantener este proyecto y yo personalmente lo he dicho también en privado y lo hago público estoy orgulloso muy orgulloso muy contento muy feliz de evidenciar que tenemos grandes profesionales y que tenemos la gran suerte de contar con gente que hace ese paso adelante en respuesta a las necesidades de la comunidad de Enright yo creo que este plugin que será adaptable a las necesidades creo que tiene un futuro muy prometedor y estoy convencido que será muy bien acogido no solo por nuestro grupo en Telegram sino por la comunidad internacional Bueno quería yo también sumarme al agradecimiento recibido por esto porque sinceramente sabemos que Unright nos facilita la vida de muchísimas maneras nos ha facilitado el hecho del nuevo procedimiento para instalar los plugins pero sin lugar a dudas el nuevo Nerd Tools va a marcar de nuevo la diferencia para todos aquellos usuarios que al fin y al cabo pues siguen teniendo más problemas o menos conocimiento en este sentido para toquetear esas tripillas de Unright ya sea por terminar y demás así que chapó y felicidades a los dos porque realmente habéis cogido el toro por los cuernos como se suele decir no os ha dado miedo ni vértigo lo habéis peleado y habéis hecho un plugin que bueno va a quedar ahí para la posteridad mientras se puede ir manteniendo obviamente que ya sabemos que con los años no sabemos qué acabará pasando si será una funcionalidad que podría estar podría llegar a estar implementada directamente y nativamente dentro de un ride pero a día de hoy es un plugin más que básico que yo creo que todos o casi todos tenemos instalados y es un y el trabajo que habéis hecho detrás es 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 excelente no hay ninguna pega así que muchas gracias a los dos pues exactamente muchísimas gracias esta era una de las cosas que no de los anuncios que queríamos hacer tendremos una versión nueva del del de este paquete que se va a llamar nerd tools y estará disponible en muy 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 breve lo tendréis en la en la tienda de bueno en el repositorio de la comunidad de aplicaciones y es básicamente muy similar al al anterior así que bueno pues esto espero que lo disfrutéis recordad que podéis reportarnos los bugs que vayan apareciendo si necesitáis o si echáis en falta algún paquete esencial podéis hablar con nosotros también para ver si es posible implementarlo y por supuesto también hago un llamamento porque si alguien quiere participar en el mantenimiento de este de este plugin pues es bienvenido a echar una mano y bueno pues esto vale este tema de nuevo muchísimas gracias a a todos realmente a Eugenia a Ezra y pero sobre todo en este caso a Manuel y a y a Jonathan por el currazo que se que se han pegado por todos vosotros así que si los veis por el chat darles un un saludo un abrazo y mandarles un jamoncito o algo vale que seguro que que no nos lo van a rechazar tampoco bueno si es mortadera también nos sirve tampoco el listón lo tenemos bajo no lo tenemos está falta decir que próximamente tendremos el plugin en vuestros kioscos ¿sabes? en cómodos fascículos primer fascículo 1.99 no pero fuera fuera broma si hay un si hay algo que que me gustaría destacar para que quede un poco claro ¿no? sobre todo es verdad que que lo primero la parte del código es verdad que se ha pegado un currazo de la hostia ha sido ha sido Jonathan yo yo lo único que hacía era darle trabajo aportarle ideas con la con la desgracia de que todas les gustaban así que bueno le ha tocado es que os habéis juntado os habéis juntado del hambre con las ganas de comer perdona que te diga la verdad que sí además que mira que hemos hecho horas hemos hecho horas y además por desgracia con el tema de la diferencia de horas tío mira que he dormido poco yo esta semana con el puto pluvio pero bueno no pero ya fuera broma ahora en serio lo que sí quería comentar es que antes de ponernos con el cambio del plugin desarrollarlo de nuevo etcétera etcétera también comentamos Jonathan y yo de hacer una especie de videotutorial que lógicamente fuera así mucho más fácil un pequeño videotutorial en el cual explicamos cómo cómo hacer lo que lo que bueno lo que en verdad ofrece la propia un raid 611 para instalar los paquetes claro que pasa el problema que no que nos encontrábamos ahí es que si tú te vas a la web que te indica un raid hay mucha deficiencia de paquetes porque de hecho los plugins el antiguo plugin en el pack muchos de los paquetes se tenían que molestar los desarrolladores y crear los sellos para ponerlos en el pack y que los usuarios puedan aprovecharse entonces esto es una de las cosas que nosotros ahora con nerd tools estamos haciendo también hay muchísimos paquetes que no están en el repositorio oficial de de slackware entonces esos paquetes los tenemos que compilar nosotros y desarrollarlos y hacerlos nosotros con lo cual tiene un trabajo detrás que por supuesto no se ve lo único que se ve cuando ya aparece en el en el plugin para darle al botoncito e instalarlo pero ya te digo que hay algunos paquetes que no es tan fácil como descargarlo y ponerlo en en la ruta que te indican ellos tienen bastante más trabajo y bueno y que no den problemas algunos pues dan problemas y que parchearlo en fin ya son cosas más técnicas que no vienen al caso pero que que sí que es verdad que para que funcione todo y para que vaya como va ahora mismo hay bastante trabajo detrás por ese mismo motivo porque no todos los paquetes están en una página web donde tú te los descargues y ala ahí tienes todo el repositorio por lo que tú quieras no no de hecho hay paquetes muy básicos que incluso yo me he sorprendido que no estén y lo hemos tenido que hacer y yo creo que ya con esto ah bueno sí y una última cosa y casi casi de las más importantes que una de las ventajas que vamos a tener ya que lo hemos hecho nosotros la primicia pues lógicamente la vamos a tener nosotros en el canal de un Raiders porque en el momento que lo tengamos terminado que va a estar ya muy 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 pronto vamos a dar los enlaces para que los usuarios del grupo lo puedan probar los primeros y lógicamente nos puedan pedir los paquetes que falten cuando se haga oficial pues ya lo lógicamente lo ideal será ir al al foro y pedirlos allí si alguien lo pide por el grupo tampoco le vamos a decir que no crearemos nosotros el hilo si porque en los en los foros de un radio hay que escribirlo en inglés y bueno si algún usuario no no sabe no quiere o no puede o no le apetece pues nos lo dice a nosotros y y los pondremos allí y ahora sí que sí ya está perfecto pues nada esto era una de las cosas que queríamos comentar esta pequeña noticia y esperamos que pues esto sea de muchísima utilidad bueno dejando este tema este tema a un lado y de nuevo muchísimas gracias a a Manuel y a Jonathan por todo el trabajo tenemos también otra otra cosita que comentar ¿verdad Eugenie? esto lo comentas tú ¿te parece? sin problemas ¿quién dijo miedo? perfecto pues dale dale adelante bueno y también van a misma de hecho todo y que lo estamos lo estamos manifestando en dos puntos aparte pero tiene tiene la misma tiene la misma notoriedad y la misma notoriedad es que es inevitable que el grupo de un raíz supere sus propios objetivos y sus propios sueños y eso pasa por acoger todas esas necesidades que tiene la propia comunidad de un raid y hago referencia pues a esa parte de la comunidad de un raid que no es muy ducha en el idioma de inglés que le puede costar en un momento dado interpretar ciertos mensajes que nos lanza el sistema operativo y con eso poder tener una experiencia y un manejo del sistema operativo más fluido y en ese sentido juega mucho la parte de las traducciones del propio sistema operativo ya sabemos que un raid no es ninguna excepción todos los sistemas operativos tienen una parte que son las librerías de diferentes idiomas que mantienen y que van a su vez traduciendo diferentes personas que se acogen al carro y se apuntan a trabajar conjuntamente en la comunidad para poder mantener un sistema operativo en su propio idioma y en esa línea pues un raid es como he dicho antes es inevitable que supere sus propios objetivos y en ese sentido pues también recientemente durante final de verano y a casi principio de otoño que estamos pues nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos marcado un objetivo importante y ese objetivo es que el grupo de un raid es el grupo de telegram de un raid es llega a ser oficialmente quien mantenga la librería de idioma de español de un raid del sistema operativo de un raid es un es un reto es un reto porque detrás de lo que significa el simple hecho de traducir todas las líneas de texto que existen en un sistema operativo como os podéis imaginar estamos hablando de miles y miles y miles de líneas de texto que hay que traducir evidentemente nosotros no hemos empezado desde cero evidentemente ya hemos cogido una buena base que se había llevado a cabo por parte de no solo de un raid sino de otras aportaciones de terceros que estaban aportando valga la redundancia esas traducciones pero queríamos hacer un paso más allá y queríamos hacernos responsables y queremos hacernos responsables de que esa librería de idioma en español de la traducción del sistema operativo de un raid la podamos mantener y vuelvo a decir mantener porque ya lo he manifestado en el anterior punto del podcast de este audio que es que es de vital importancia que cuando tomas la decisión de desarrollar como hemos hecho como hemos manifestado antes un plugin que puede ser de uso universal es mucha responsabilidad porque no solo lo estás haciendo por capricho no solo lo estás haciendo en un momento puntual sino que te comprometes con la comunidad internacional a que esa herramienta se mantenga de la mejor manera y en el caso de las traducciones pues es exactamente igual porque las traducciones nunca acaban no tienen una fecha final de que tengas el sistema operativo al 100% traducido porque la propia casa madre en este caso un raid desde desde la intech evidentemente que van añadiendo nuevas herramientas a a su sistema operativo como pueden ser en la tienda de la community application pues tenemos todos esos plugins de dynamic que también había que traducir y a día de hoy todavía no estaban traducidos y no estaban traducidos simplemente porque nadie había hecho ese paso al frente y se había responsabilizado de esa parte pues nosotros pues como no tenemos trabajo y nos aburrimos muchísimo y como tenemos la suerte de que tenemos un sistema operativo que nos permite hacer otras cosas y no estar vigilando constantemente pues nos hemos permitido el lujo de coger absolutamente todos los plugins de dynamics traducirlos a nuestro idioma hemos aprovechado y estamos en la traducción de todas las actualizaciones que va lanzando un write en el contenido de mensajes de usuario en el dashboard por tanto estamos ya a las puertas como quien dice de tener un porcentaje no importante importantísimo con respecto a tener esa librería de traducción de idioma a nuestro idioma español casi casi me atrevería a decir que a un 99% por tanto también es un hito y que en tercera instancia y no por ello es de menor importancia ese reto que nos hemos planteado de ser mantenedores de esa librería ser mantenedores de esa librería de idioma repercute repercute y mucho porque porque esa responsabilidad tiene que verse reflejada en cierta organización interna y esa cierta organización interna a su vez he tenido también la suerte de estar en este viaje con Manuel con McLaren que es un obsesionado un obsesionado de la organización y hemos podido y hemos podido organizarnos para que podamos tener unos traductores podamos tener unos validadores y que a su vez esa última validación sea directamente un RAI estamos a las puertas porque estamos a las puertas de que de que eso de que eso ocurra de que oficialmente se oficialice que la librería de idioma de español el mantenedor al final será nuestro grupo por tanto también es un un hito en el cual un grupo de Telegram que nació no hace mucho tiempo esté tomando responsabilidades y competencias que hasta ahora seguramente ni siquiera nos habíamos planteado pero creo que está en el objetivo de todos nosotros perdón en el objetivo de todos nosotros ir avanzando no quedarnos en los laureles y no solo quedarnos con la gran comunidad que tenemos en Telegram sino ofrecer a su vez pues todas las herramientas posibles para que la experiencia de usuario del sistema operativo de un RAID sea todo aquello que se merece y en ese sentido pues también también tenemos esta baraja encima de la mesa y como no podría ser otra forma pues también aprovecho para que si cualquier persona que se pueda ver interesada en aportar su tiempo sus manos y su dedicación a tiempo evidentemente no completo porque no se trata de dedicarle muchas horas sino del compromiso que podemos tener como usuarios del sistema operativo para poder devolver algo a la comunidad a la comunidad en ese caso por qué no aportar ciertos minutos de tu tiempo si puedes rescatarlos y trabajar conjuntamente con nosotros y estar encantado de trabajar al lado de quien se preste a tal fin por tanto en ese sentido pues también ese ofrecimiento en principio la organización a la cual hacía referencia hace pocos segundos básicamente es una estructura piramidal y esa estructura piramidal es que vamos a tener unos traductores y vamos a tener en principio oficializamos un validador universal dentro de esta librería de idioma que va a ser Manuel que va a ser McLaren que a su vez reportará esas actualizaciones de la traducción directamente al repositorio de un write ¿vale? una vez que eso se oficialice pues cualquier traducción del idioma de la librería de español de España recordemos que hay diferentes librerías de diferentes idiomas porque en nuestro caso también podría por qué no existir una librería y ahora lo pongo así encima de la mesa de traducirlo al gallego traducirlo al euskera o traducirlo al catalán ¿vale? son otras lenguas que coexisten en España ¿no? y en otros países pues también podría existir esa posibilidad por tanto nosotros cogemos en principio la librería principal nos hacemos mantenedores de esa librería y en esa estructura que he definido existirán unos traductores existirá un validador final que en este caso dejaremos sobre las espaldas y responsabilidad de nuestro compañero McLaren que a su vez reportará estos cambios a un write vía la plataforma de GitHub ¿vale? y es así como se hace es así como se tiene que hacer y así es como lo vamos a mantener todo y así como podéis entender que igual lo explicamos muy rápido pero bueno si hay algún interés al respecto pues estaremos a vuestra disposición para explicaros con más detalle lo que hace falta para subirse al tren y al carro de los traductores de idioma de español si es que alguien más pues que seguro que sí se ve interesado en ello y hasta aquí puedo leer porque seguramente nuestro compañero otra vez McLaren tiene cosas también que decir le doy paso compañero bueno en este caso creo que lo has explicado bien en este caso único que puedo decir que por lo que veo estoy en todos lados macho yo no sé cómo me la apaño que estoy en todos lados metido eres como la corrupción sí yo creo que yo creo que aquí Carpe me engañó a mí cuando cuando me dijo que me uniera aquí creo que me engañó algo ha pasado porque macho vaya tela vaya tela todo lo que llevamos yo le dije que necesitaba alguien que baneara algún bot de vez en cuando y tal y poco a poco poco a poco se ha convertido en el esclavo del grupo o sea mi plan ha salido a la perfección la verdad que te ha salido perfecto bueno respecto a lo que ha comentado Jenny pues poco más que decir yo creo que ha quedado claro cuando empezamos a ser cuando se empezó a traducir un ray al español es verdad que había muchas partes hechas pero no era un español de España entonces tuvimos una reunión decidimos de de tenerlo de tener un idioma español España y si hace falta crear otras ramas se pueden hacer incluso no tiene que ser por ejemplo un español de Galicia o de Cataluña puede ser también un español de Chile de México en fin cualquier usuario que haya en el grupo que quiera traducirlo en su país en su en el español que corresponda si necesita ayuda de cómo tiene que hacerlo y demás nosotros le podemos ayudar lógicamente lo que es la traducción de la frase ya no porque no no sabemos cómo es pero si lo que es la parte de la infraestructura se necesita ayuda o necesita que le ayudemos en algo o que estemos con ello para guiarle un poco al principio lo que sea lo que es la parte técnica es común da igual el idioma que traduzca la parte de 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 yhab y demás eso es indistintamente el idioma funciona igual y con respecto a la parte nuestra de de tenerlo como español de España pues lo que ha comentado Jenny si alguien quiere aportar no solamente en traducir cualquier usuario del grupo que lo tenga en español ve una frase que no tenga mucho sentido o que crea que no está bien traducida un botón que no tenga la traducción bien hecha cualquier cosa simplemente que no al ser posible que le saque una captura porque siempre va a ser mucho más fácil identificarlo lo ideal sería que aparezca la 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 parte de arriba lo que es la url porque ahí vamos a ver nosotros en qué parte es exactamente y y ya te digo no hace falta que que sean traductores cualquier usuario que que quiera simplemente colaborar corrigiendo o en este caso visualizando las traducciones y aportando a alguna parte que pueda estar mal traducida oye muchas veces a lo mejor traducir del inglés al español no tiene todo el sentido que debería y hay que adaptarlo un poco más es cierto que nosotros intentamos ponerlo y nos preocupamos para que esté lo más claro posible y tenga la lógica a ver sea lo más lógico posible pero bueno hay veces que hay que intentar dejarlo casi como está y yo creo que ya está en esta parte no no tengo mucho más que comentar sí es cierto lo que lo que has dicho me refiero que todo de que puedes parecer una tarea simple o sencilla traducir un texto del inglés al a nuestro idioma en ocasiones y lo sabemos mucho lo sabemos mucho los que llevamos muchos años delante de las pantallas nos hemos encontrado con entornos traducidos aplicaciones traducidas que muchas veces hemos dicho y hemos pensado mejor que no lo hubieran traducido mejor que lo hubieran dejado en el idioma original y ya me hubiera buscado yo la vida porque la traducción que han hecho vamos me está distorsionando más que ayudando y en ese sentido y sabiendo de que podían existir esas situaciones como muy bien dice Manuel hemos intentado ser lo más precisos posibles todo y sabiendo que muchas partes del sistema operativo son terminología técnica de ámbito informático ¿vale? de diferentes entornos y es evidente de que hay cierta terminología que más vale no modificar ¿vale? eso es cierto ¿vale? por tanto veréis próximamente las próximas revisiones del sistema operativo y más concretamente en la traducción al español que habrán ciertas partes palabras sueltas que hemos considerado que no vale la pena traducir porque la traducción entorpecería aún más la comprensión del propio texto ¿vale? por tanto en muchas ocasiones pues se puede ver intercalada una frase que ya de sí ya de sí directamente todo el mundo y tenemos asumido de que conoce esa palabra y conoce directamente esa definición como podría ser un router ¿vale? todo el mundo conoce esa definición del enrutador ¿vale? ¿podríamos traducirlo en enrutador? sí pero consideramos que hay palabras que ya se han universalizado y que no hace falta entrar a ese detalle en cierta en cierta terminología ¿no? como podría ser una NIC ¿vale? la típica NIC es una tarjeta de red pues porque llamarla de otra forma cuando sabemos que todo el mundo ya tiene asumido que una NIC es una tarjeta de red ¿no? o directamente un módulo de RAM ¿vale? pues directamente ¿para qué vas a a complicarte la vida en definiciones que más que ayudar pueden entorpecer la comprensión y la facilidad de uso del sistema operativo y en ese sentido hemos intentado trabajar lo mejor posible en mi caso trabajar lo mejor posible bajo las indicaciones de Manuel y así ha sido las últimas semanas y lo que sí que esperamos es que como muy bien dice Manuel que en las próximas actualizaciones de la librería pues cualquier aportación por parte de cualquier miembro del grupo con respecto a que pueda decirnos que no hemos traducido correctamente según su criterio cierta parte pues no lo haga saber y aquí estamos para enmendar ese error que podamos haber cometido de forma involuntaria por tanto básicamente es que somos humanos y los errores evidentemente se producen somos el eslabón más débil de la cadena ¿no? los humanos pues también cometen esos errores y no por ello se nos van a caer los anillos y si tenemos que repetir una traducción de una parte de un ride lo vamos a hacer porque nos hemos comprometido con la comunidad para que esa parte del sistema operativo de un ride que es la traducción al español sea todo aquello que no lo que nosotros queremos como administradores sino lo que quiere y necesita la comunidad de un ride y en ese sentido trabajamos y seguiremos trabajando oye maravilloso proyecto maravilloso proyecto el de la traducción que por ejemplo que utilizo diferentes servidores de un ride y voy intercambiando el idioma porque hay veces que incluso para ayudar a usuarios que lo puedan tener en inglés o en castellano pues siempre te puede venir bien ¿no? también para darles esas pautas esas guías en el idioma en el que lo tienen y les es más fácil llegar al kit de la cuestión me gustaría decir abiertamente que desconocía ¿no? que se podía traducir un ride a otros en este caso dialectos o lenguas propias y me habéis animado y yo abiertamente digo que en cuanto tal vez el de castellano esté un poco que ya lo tenéis bien hilado y tal pero yo me animaría con el de catalán fíjate tú que vamos a ser una minoría pero bueno si alguien lo quiere tener en catalán pues ¿por qué no? es un idioma más y puede puede enriquecer puede enriquecer al final a toda la diversidad de idiomas en los que podemos tener disponibles un ride que el castellano pues ya sabemos castellano yo digo castellano para diferenciarlo del español de por ejemplo de países latinoamericanos ¿no? que hay diferentes españoles español de México español de bla 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 por eso digo castellano para entendernos pero es verdad que bueno oye el gallego el vasco y el catalán son idiomas de aquí de España son lenguas propias y oye aunque seamos minorías pues oye también puede tener su gracia ¿no? entonces yo me animaré yo me animaré con el catalán venga ahí lo dejo me alegro me alegro por la parte que me toca por la parte por la parte que me toca claro contra más opciones tenemos como hice muy bien Jorge como hice muy bien Carpe está claro que la variedad está al gusto por tanto si tenemos opción pues yo me apunto al carro también totalmente ¿vale? y si y si alguien se anima a hacer el idioma pirata AR que es muy típico de los ingleses lo hacen mucho hacen el el inglés pirata es decir cualquier traducción de idioma que que podáis aportar y que queráis dedicar un poquito de tiempo para echar una mano pues mira perfecto y como dice Erra si podemos finalmente tener el de castellano y también el de catalán el de gallego el de vasco el de andaluz siempre va bien todas cuantas más opciones siempre es mejor el de andaluz y el de y el de la comunidad valenciano catalán de allí el valenciano es que valenciano no es catalán yo ahí ya no me meto porque hay gente que dice que es un dialecto gente que dice que es un idioma propio no me meto no quiero levantar un pollo estamos entrando en aguas pantanosas chicos ahí está ahí está yo no hablaría ni de política ni de fútbol no 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 estamos en aguas pantanosas solo te puedo decir que el valenciano es muy parecido al catalán pero tiene tienen muchas cosas que son distintas digo porque parte de mi familia es de allí de la zona de la comunidad valenciana también estamos delante claramente de otra lengua bueno siempre si no nos queda el latín el latino el esperanto que al final oye son lenguas a tener en cuenta muy utilizadas hoy en día yo ayer no te voy a ayudar en el del catalán ¿sabes? ¿tú? no pero tú no vas a ayudar ¿no, Manuel? yo en el catalán no te voy a ayudar en el andaluz tampoco porque yo es que no sé qué idioma es el que hablo ¿sabes? eso es la definición de andaluz y lo digo como andaluz porque yo soy andalucía ¿vale? lo digo como andaluz de pura cepa pero andaluces no sabemos lo que es el andaluz en cada de Andalucía oye lo habláis todos diferentes a veces cogeros el puntillo es complicado pues sí la verdad es que sí depende de donde te pille totalmente una pequeña aclaración que sí quería hacer con respecto al último comentario que ha dicho Jenny sobre las traducciones de si están mejor hechas o peor hechas lo que sí me gustaría aclarar que por supuestísimo que fallo va a haber aunque se intenta que no porque siempre por eso tenemos varios filtros digamos está el que lo traduce después estoy yo para corregirlo y después está Carpe que no hace nada pero bueno da igual el tema es que una de las cosas que hablamos Jenny y yo fue que como ahora mismo faltaban algunas traducciones por hacer por supuesto se ha intentado hacer lo mejor posible pero lo que nos interesaba era tener el bueno en este caso ya no solamente el máximo sino que ya hemos conseguido traducir todo lo que aparece ahora mismo como como traducible en un write ya está traducido al español si es cierto que yo he visto algún botón que pone cuando termina en vez de poner hecho o finalizar pone atrás en fin a ver que sí que vaya a encontrar algún pequeño detalle que se van a pulir por supuesto se va a intentar dejar lo mejor posible pero pero queremos remarcar eso que lo que hemos conseguido lo que hemos intentado hacer en estas últimas semanas era por lo menos poder decir que tenemos ya el sistema totalmente en español y bueno y simplemente eso animamos a que aquel que no sepa traducir pues oye no hay ningún problema pero si se lo pueden poner en español y toquetear cuatro botones meterse en las distintas opciones que hay una tarde que tenga un ratillo de tiempo y tal pues oye que vaya pinchando los distintos menús que vaya viendo las opciones que hay que diga oye pues mira pues está bien o aquí he detectado un fallo o puede o igual no es un fallo pero si piensa que es un fallo pues nada este tipo de cosas sí que es verdad que no lo podéis comentar en el grupo y tanto Eugenio como yo pues normalmente solemos estar por ahí siempre dando ruido yo no porque no hago nada exacto que me da la tos sí totalmente cierto el último comentario de McLaren pero quiero poner quiero poner en valor que no solo nos hemos limitado a traducir el sistema operativo base el sistema operativo de un ride sino que encima le hemos querido dar una vuelta de tuerca encima más dar un valor añadido al trabajo que se estaba haciendo y hemos conseguido como he dicho al principio de mi intervención hemos conseguido traducir todos los plugins de Dynamics que no son pocos ¿vale? ya sabéis que los plugins de Dynamics vienen a ser también unos plugins son unos que se vienen a usar con bastante normalidad en el sistema operativo de un ride por las diferentes funcionalidades que tienen y la implementación que tienen con el propio sistema operativo por tanto no solo estábamos contentos con poder llegar a ese 100% ¿no? que nombraba Manuel sino que hemos querido añadir algo más en esta última etapa de traducción y nos hemos cogido todos los no uno ni dos sino todos dijo Manuel todos pues todos pues los hemos cogido todos todos los Dynamics y los hemos traducido también y también son unas cuantas miles y miles de líneas a traducir por tanto esa puesta en valor de los proyectos que hemos mencionado esta tarde noche mañana de lo que tenemos sobre la mesa quiero recalcarlo porque si algo evidencia la ilusión y las ganas de trabajar de este grupo de esta comunidad es que no nos quedamos trabajando con los mínimos sino que nos marcamos nosotros propios objetivos máximos y intentamos llevarlo adelante y todo y que puede aparecer inicialmente que es meterse en la boca del lobo y no y no llegar a todo pero hemos demostrado que sí se llega si salió un día la opción de vamos a hacer un plugin nuevo que se llama Nertools pues estamos a punto de publicarlo y todo que parecía hace unas semanas que era imposible llegar a hacerlo pues nuestro grupo nuestro grupo de Telegram de Unraides va a publicar su primer plugin oficial y primero que decir que va a haber un segundo y seguramente va a haber un tercero y así y así sucesivamente y lo mismo va a ocurrir con ese proyecto de las traducciones las traducciones no acaban aquí ¿vale? porque como he dicho antes las traducciones se van actualizando en este caso en este caso Unraide va añadiendo nuevos campos de texto de ayuda de usuario para que esa experiencia del sistema operativo sea lo más cercano posible y nosotros pues estaremos ahí detrás añadiendo y traduciendo todo aquello que sea posible para que esa propia experiencia de usuario sea todo aquello que deseamos por tanto esa puesta en valor creo que creo que está se ha superado con creces y que se ha mostrado y estamos demostrando que hacemos todo lo posible para que nuestra querida comunidad sea todo aquello que no solo deseamos nosotros sino que desea la propia comunidad o sea que un aplauso efusivo a todos ellos bueno pues un aplauso efectivamente bueno pues en principio no tenemos nada más que comentar que sepáis todos que aunque no se vea de cara a la galería realmente hay un importante trabajo detrás que no se ve pero que está ahí y que gracias a ese trabajo que estamos haciendo todos pues dentro de nada vamos a tener disponibles un nuevo plugin para instalación de paquetes y hemos conseguido centralizar la traducción al castellano de Unraid gracias al esfuerzo de los administradores pero el esfuerzo de los administradores no es nada sin el esfuerzo de la comunidad porque nuestro trabajo no es más que el reflejo de lo que la comunidad nos da estamos orgullosos de tener una comunidad tan activa y con tan buen ambiente y tan participativa como la que tenemos y eso a nosotros nos impulsa a seguir adelante nos impulsa a trabajar por y para vosotros y estamos realmente orgullosos de todos los miembros de la comunidad y esto creo que hablo en nombre de de todos por supuesto Jorge por supuesto y aunque lo venimos repitiendo y públicamente y en privado y por escrito y por audio pero es así lo único que nos mueve es el beneficio de la propia comunidad y no tendría ningún sentido hacer todo lo que hacemos si no supiéramos que la comunidad lo recibe con ilusión y con ganas y que encima tenemos ese como tú dices ese colchón ese gran respaldo de la comunidad de nuestro grupo en Telegram de Un Raides que realmente no nos lo merecemos yo creo que yo creo que esos más de 600 miembros que actualmente ya somos y que a final de año pues ya veremos que hemos subido muchas más cifras van a verse seguramente orgullosos de pertenecer a la misma porque porque así son las cosas hemos conseguido porque es muy difícil y eso hay que recalcarlo es muy difícil conseguir una cohesión de un grupo de personas totalmente distintas y que esa cohesión se traduzca en ese buen ambiente que se vive y se palpa en el día a día del grupo de Telegram eso es muy complicado muy complicado hay muy pocos grupos y con orgullo lo digo muy pocos grupos que lleguen a este tente que lleguen a tener este buen ambiente y eso lo hemos conseguido y no lo hemos conseguido los administradores porque a fin de cuentas pues estamos aquí currando somos los currantes pero es que es igual es que a nosotros nos da igual eso porque sabemos que el beneficio es para todos ellos para esas más de 600 personas ávidas de tener ese soporte entre comillas y de tener ese acompañamiento en el sistema operativo que sí que es verdad que brindamos los administradores pero también el resto de 600 personas de más de 600 personas que a día de hoy incluyen en nuestro grupo en Telegram y cada día más y la persona que llega nueva hoy necesitará ayuda y ahí estamos para ayudar en todo lo que sea no solo los administradores como muy bien dice Jorge sino el resto de la comunidad y eso se evidencia en el día a día muy contento y feliz estoy la verdad todos lo estamos todos lo estamos pues nada en principio esto es esto es todo no tenemos más que comentaros de momento pero siempre van saliendo novedades así que bueno esperamos que todo este esfuerzo que estamos haciendo pues os sea a todos de mucha utilidad y bueno dentro de poco seguirán saliendo más cositas más tutoriales que están en proceso y por supuesto la ayuda inestimable que damos en el grupo pero que cada vez más y esto es cierto dan otro miembro del grupo porque la verdad es que cada vez hay más miembros que han cogido mucha experiencia con Unraid y son capaces de ayudar a la gente que necesita una orientación muchas veces mejor que nosotros mismos los administradores y eso la verdad es que es recoger lo que ha sembrado y la verdad que estamos orgullosos y bueno pues yo creo que sin más dilación vamos a ir despidiéndonos ¿os parece? vale vale pues nada vamos a empezar a despedirnos Eugenio ¿empezas tú? claro que sí ¿quién dijo miedo? pues nada un abrazo fortísimo fortísimo a toda la comunidad a todos los miembros del grupo de Telegram y a toda persona ajena al grupo que seguramente próximamente lo tendremos porque tenemos muy buenos captores ahí divididos y repartidos en el resto de grupos de Telegram y cada día somos más por tanto desde mi parte un fuerte abrazo nos vemos próximamente en el grupo y para cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde encontrarnos Erra ¿quieres despedirte? sí claro bueno yo terminaré volviendo a dar las gracias sobre todo en este podcast a Manuel y bueno a McLaren y a Jonathan por por el magnífico trabajo de de bueno de Nertools que yo creo que va a ser un éxito no sólo nacional sino internacional el darle continuidad también agradecer de nuevo a McLaren y a Eugenie por todo el trabajazo en las traducciones que sin duda es de agradecer para muchísimos y bueno y poco más que yo encantado como siempre ya lo sabéis de estar en el grupo de poder echar una manita a todo el mundo y que realmente pues como decíais anteriormente a esta despedida de que al final un RAE no somos los administradores somos la comunidad entera y esto sin la gente que está ahí detrás en el canal pues no sería lo mismo así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias Ezra McLaren tu turno o quizás no es igual te voy a saltar vale no venga va venga desfídate ¿hacemos la pausa entonces o que? claro que sí claro que sí compañero un abrazo un abrazo un abrazo tío en fin estos podcast si no fuera por esto no serían estos podcast eso está más claro que el agua por supuesto cuando se termine el podcast nos volveremos a tirar las ollas otra vez a la cabeza en fin hasta la siguiente hasta la siguiente bueno pues igual que los compañeros que lógicamente sin el grupo que hay detrás esto no no sería para nada porque si hacemos todo esto es por el grupo porque lógicamente si no no tendría sentido los manuales y todos los calentamientos de cabeza que tenemos y nada espero que que vean que les resulte bastante interesante lo que hemos aportado en el podcast y que próximamente tendrán traducción de un raya de catalán según erra así que que erra tienes trabajo ahora voy a tener mucho trabajo pero mira no es trabajo hay veces también que haga algo eso de vez en cuando tampoco nos vamos a quebrar llevo un tiempo paradito más que rompiendo mis unrides y haciéndoles perrerías pero juro solamente evidentemente en cuanto los tenga operativos vais a saber de mí no os preocupéis va a traducir es decir que igual para el 2020 que nada el 2019 que para mí ay perdón 2020 que para mí todavía no ha pasado el 20 y el 21 para mí no han pasado a la velocidad que los chinos te mandan las cosas igual puede ser que sea el 26 el 28 por ahí ¿no? pues fíjate que últimamente están rapiditos ¿eh? sí ¿no? sí 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 ya lo tengo todo ahora solo estoy dividiendo así que claro bueno dejamos a Jonathan que se despida que lo dicho que un abrazo para el grupo y nada que intentaremos estar por ahí dando guerra ayudando lo que se pueda muchas gracias Manuel Jonathan es un placer haberte tenido con nosotros en este podcast despídete por favor nada el placer es mío y el agradecido también soy yo que ha aprendido un montón haciendo altas cosas pero Jonathan estaba aquí por favor que alguien le tenga una colleja por favor a este hombre a mí me pilla muy lejos pero vamos se la daba yo estaba escuchando en vivo el problema es que Manuel ha sido demasiado y lo ha dejado sin cosas que decir al pobre Jonathan es el pica teclas que se ha currado todo el proyecto y lo ha hecho grabamos de nuevo el podcast no hay problema a los usuarios que estéis escuchando este podcast el que está currando como un cabrón es Jonathan el que da la cara es McLaren pero el que está el pica tecla pica códigos que está currando a muerte es Jonathan o sea no os penséis que es el otro porque ni de coña vamos a ver las cosas como son Manuel está con las traducciones pero en el tema de Nertools ha sido está pensante pero el 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 en este caso ha sido de este proyecto ha sido Jonathan en todas partes tiene que estar en todas partes tiene que estar el jefe y después está el currante bueno por mí me ha tocado ser el jefe lo que quiere que haga claro y por eso Carpe es el propietario de los grupos pero ya está pero es propietario pero no sirve para nada ahí estamos ahí estamos bueno para hacerte van si no pero en este no en este no en este grupo Rose no me hace caso tengo que ver si la reprogramo si 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 es verdad mira va a ser el dato corrompida si si igualmente eh tanto tanto McLaren como Jonathan están currando mucho últimamente haciendo múltiples proyectos estos son solo dos pero también está por ahí y hay una serie de cosas que también están eh en un segundo plano que ya hablaremos más adelante de ellas vale pero que sepáis que los dos están trabajando como unos campeones yo no yo soy el único que no hace nada vale aparte de hacer algún tutorial de vez en cuando pero ellos sí que sí que trabajan y pero no cobran no cobran no lo dice el becario pero no cobran tú ya sabes cómo va esto tú eres el becario del grupo ya sabes cómo va sí sigo siendo el becario pensaba que ya habías sentido no lo que pasa es que tenemos tenemos el bot nuevo que es el becario ah pues entonces soy el de los cafés venga hombre exactamente de los cafés yo sigo siendo el bibliotecario así que tranquilo eso es cierto sigue siendo el bibliotecario sí aquí no se sube tan rápido de rango bueno pues antes de que esto siga desvariando porque eso es un clásico de nuestros podcast vamos a terminar de despedirnos yo soy Carpe Diem y es un auténtico orgullo pertenecer a este grupo de Piraos tanto los administradores como los usuarios es un auténtico placer y espero que siga siendo así por muchos 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 años más sin más nos despedimos los administradores de la comunidad de Unrey DS un abrazo a todos y nos vemos en el próximo podcast un abrazo a todos un abrazo a todos